Mi girl, mi girl, mi girl Ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste mi vida no tiene sentido Ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste mi vida no tiene sentido Tal vez en el pasado era un bicho Hoy no reconozca lo que dice el dicho Uno no sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido En canadrovia yo lo he vivido Hola, que tonto que estoy yo he sido Todo lo que me pasa hoy lo tengo merecido Tengo un deseo y ese es mi sueño Que esa piel me perdone igual te lo hace su dueño Ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste mi vida no tiene sentido Ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste show Recuerdo hoy, que me habías arrepentido Y tu confianza me habías entregado Con girls, que tú andabas por todos lados Y tu presencia había ignorado Hoy la moneda dando vuelta De muchas cosas me dando cuenta ¿Cómo es posible que de ti yo llegue a dudar? Viendo que de mi mundo llegaste a soportar Ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste mi vida no tiene sentido Ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste hoy No sabes cuánto quiero estar contigo Mientras no te tengo, ese es mi castigo No ser tu abrigo, tampoco tu amigo No sabes cuánto duele ser tu enemigo Por eso digo, girl, dame un chance Quiero yo tenerte a mi alcance A verte cariñitos y el romance Queriendo amor tu mente y en balance Mi girl, ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste mi vida no tiene sentido Ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste Conon la meta Conon la meta Take me dejaste Ampelle